Es bueno informar a la población de que el IACEP empezó en forma gradual y administrada a atender, ¿no es cierto?, en todos los servicios. Actualmente hemos extendido las bocas de expendio, no solamente en la oficina central, en la sede de Moreno, sino que fuimos en forma progresiva, así lo hicimos con el Simón Bolívar, ¿no es cierto?, en el circuito 5, después en la avenida Italia, hoy empezamos con la caja de previsión social, donde teníamos también una oficina, viendo que justamente mañana empezarían, ¿no es cierto?, el cobro de los pensionados y jubilados, y también, ¿no es cierto?, se extendió el turno a la mañana y a la tarde. Nosotros estamos atendiendo a nivel central de 8 a 12 y a la tarde de 17 a 19.30. En Deán Funes y Irigoyen también ya está funcionando desde el día de ayer, mañana y tarde. Y con respecto a los servicios que se hacen, tanto de pacientes crónicos como los traslados, traslados, diálisis y traslados, ¿no es cierto?, por evacuaciones, lo mantenemos. Esto es de resaltar que nunca se dejó de hacer eso. También los cuidados domiciliarios y las internaciones que tienen muchos de nuestros pacientes que son los más vulnerables.